Yo quería una vez más agradecer a CAF, como miembro del Patronato de la Casa de América, que vengan aquí a estos salones a presentar sus informes. CAF es, sin duda, nuestro patrono más sesudo y más estudioso, y es quien siempre analiza la realidad latinoamericana de una manera solvente, rigurosa, y yo creo que con una gran visión prospectiva y de operatividad para el futuro, como en este gran informe que han elaborado, cuya complejidad y multidimensionalidad me parece más que difícil de gestionar. Sin embargo, han obtenido unas conclusiones muy interesantes que se basan, como luego dirá, imagino, la relatora, la necesidad de profundizar los esfuerzos en la formación de capital humano, porque los problemas en el desarrollo de América Latina están muy vinculados a los déficits de inversión en el material humano. Y el informe pasa por el capítulo de la familia, de la escuela, de la formación en el trabajo, y el entorno, que es quizás, a mi modo de ver, el área más difícil de aprender, cómo mejorar el entorno de los latinoamericanos. El acto de hoy tendrá tres partes. Después de esta pequeña bienvenida institucional, en la que hablará enseguida don Guillermo Fernández de Soto, tendremos la presentación del informe a cargo de Lucía Vierney, economista principal de la Dirección General de Investigaciones Socioeconómicas de CAF, que ya ha presentado aquí en otras ocasiones los informes, y luego una mesa redonda con comentarios sobre este informe, en el cual participarán la propia Lucía Vierney, José María Sanz Margallón, director general de la Fundación Telefónica, a Héctor Lacuesta, jefe de División de Análisis Estructural del Banco de España, y estará moderado por Cristian Daut, director de Investigaciones Socioeconómicas de CAF. Así que, don Guillermo, cuando quiera estudiar la palabra. Me asusté porque pensé que iba a quedar más bajito, pero no tanto. Bueno, querido Santiago, es un privilegio, como siempre, estar de nuevo aquí en Casa América, con el inicio de nuestros ciclos de informes estratégicos. Yo diría que es al contrario de lo que dice Santiago. Él es el que es nuestro mejor aliado como director de Casa América, y para nosotros, pues es un honor ser una institución iberoamericana que forma parte de este patronato que hace una maravillosa labor en el encuentro de nuestras dos regiones. De manera que gracias, Santiago, por toda esa colaboración. Y por supuesto que también es un privilegio presentar el informe de Economía y Desarrollo, Red, del 2016, preparado por la Dirección Corporativa de Análisis Económico y Conocimiento para el Desarrollo de CAF, bajo la dirección de Pablo Sanguinetti. Y quisiera en este día agradecerle a Pablo, a todo su equipo, especialmente hoy a Lucila, que nos acompaña, su presencia y felicitarla por el estupendo trabajo que realizó como coordinadora académica de este informe. Quiero igualmente darles la bienvenida y contarles que Christian Dodd, quien hace unos pocos meses, unas pocas semanas, se incorporó al equipo de CAF como director de Investigaciones Socioeconómicas, y quien, como ya dijo Santiago, va a moderar el panel, pues es un extraordinario economista que ha tenido una larga experiencia en la OCDE y para nosotros es un privilegio tenerlo hoy aquí en España. Gracias, Christian, por tu presencia. Igualmente, a José María Sanz Magallón. José María, desde que nosotros estamos aquí al frente de esta dirección, ha sido no solamente un gran aliado institucional, sino un estupendo amigo y tener la presencia y los comentarios de él son muy valiosos. Ahora, en mis cortas palabras, vas a entender también por qué. Igualmente al Banco de España, que es otro estupendo aliado, con quien compartimos siempre estos estudios en reuniones que hacemos periódicamente en el banco. Ay, Torez ha sido siempre un estupendo, formidable colega nuestro. Estoy seguro que esta discusión va a ser muy importante por el contenido de este informe. Este informe, pues forma parte de la agenda integral que el banco hace en los temas de conocimiento como uno de sus objetivos estratégicos y sobre todo como la creación de herramientas útiles para que todos los actores de políticas públicas, y no me refiero solamente al Estado, porque el Estado es un actor más, realmente puedan cumplir adecuadamente su misión. Ese es, digamos, el rol genérico que CAF tiene. Este informe en particular es un aporte en esta dirección que yo me atrevo a calificar de una importancia trascendental. Sin un informe de esta naturaleza es muy difícil poder entender las nuevas realidades que nos desafían y que nos obligan a la necesidad de redefinir esas políticas públicas en el inmediato futuro. En esta tarea todos los actores del desarrollo no pueden esperar. El RET 2016, voy a tratar de no quitarle mucho el rol a Lucila porque me da vergüenza, pero no podía dejar de hacer unos comentarios, repito, dada la importancia de este informe, define las habilidades como las que cuenta una persona para resolver de manera eficaz distintos problemas que se presentan a lo largo de la vida. Por lo tanto, todos ustedes, todos nosotros estamos involucrados en la formación de esas habilidades. No se refieren exclusivamente al conocimiento o al razonamiento extracto, sino también aspectos de la personalidad, de creencias, de destrezas técnicas y del entorno que nos rodea. Este informe analiza los cambios tecnológicos y demográficos y de la organización social que permiten entender cuáles pueden ser las habilidades más necesarias para el futuro próximo. Esa es la razón por la que, como muy bien dice su título, se refiere a los aportes de la familia, de la escuela, del entorno y del mundo laboral. América Latina, como ustedes saben, ha hecho cruciales avances en temas sociales y económicos, ampliando, por ejemplo, la previsión de servicios básicos significativamente. Igualmente, ha hecho un esfuerzo grande en cobertura educativa, pero ese aumento de la cobertura educativa convive con un rendimiento académico, generalmente hay que reconocerlo, bajo y con grandes desigualdades entre niños que provienen de diferentes estratos socioeconómicos. Otro ejemplo al que nos referimos permanentemente es al crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos 50 años, que ha sido lento. En particular, también hay que destacarlo por los problemas de productividad que aqueja a los establecimientos productivos y a nuestra fuerza laboral. Estos y otros retos del desarrollo económico están estrechamente vinculados con los problemas de deficiencia de capital humano, es decir, debilidades en la formación de habilidades cognitivas. Mayores habilidades para los latinoamericanos significa sentar bases sólidas para la igualdad de oportunidades en una región que se destaca en términos negativos por la inequidad y sin duda también en una distribución de los ingresos más equitativa. La realidad nos sugiere que la calidad de las habilidades es lo mejor que puede sorprender el crecimiento exponencial que tuvo el sudeste asiático y el lento avance del PIB en América Latina desde los años 60. El informe muestra claramente que las habilidades para el trabajo y la vida no sólo se forman en las instituciones educativas, la familia, el entorno físico y el mundo laboral, como ya mencioné, sino que son elementos de crucial importancia en la acumulación de habilidades. Hay, pareciera elemental señalarlo, dos etapas en la vida, la primera infancia y la juventud. Y la conclusión inicial que uno tiene que tomar cuando lee el informe, el estupendo informe, debo decirlo con orgullo, que ha producido CAF, es que los jóvenes pueden ser los grandes beneficiados. Esta decisión de política pública es de insoslayable trascendencia para una región con un bono demográfico tan joven. Esto quiere decir que ya no es sólo el sistema educativo el que tiene una responsabilidad, sino que son todos los actores que pertenecen a estos cuatro elementos que el informe ha indicado. El sistema educativo tiene que conectarse con el mundo del trabajo para mejorar las decisiones vocacionales de los jóvenes, lo que permitirá la transición del sistema, como lo señala el informe, a buenos empleos. Pero tengo que decir que esta variable de la ecuación, el de la educación del futuro, va a la par hoy en día con los temas de la revolución digital. En un foro promovido por Telefónica el año pasado, se afirmó por varios de sus importantes actores que en el año 2030 todo prácticamente en materia educativa ya irá cambiando. Por ejemplo, no existirán en los colegios cursos separados en la educación secundaria. Tampoco las divisiones se harán por edades. Óigase bien, no existirán los exámenes. La tecnología se habrá generalizado. En síntesis, la noción misma de la pedagogía ya se está redefiniendo. Y si bien es cierto que el bachillerato cambiará significativamente, habrá que pensar cuál será la formación, no ya de los denominados millennials, es decir, esos jóvenes, sino de los post-millennials, es decir, esos jóvenes que nacieron después del año 2006 con una tableta o un móvil debajo del brazo. Una generación que, según dicen muchos analistas, ya no se va a aburrir. Yo tengo mis dudas. Pero cómo educar a esta generación y cómo tener un grupo de profesores formados para educar frente a estos enormes desafíos es una de las grandes preguntas por dilucidar. Hoy nadie discute el poder de la tecnología y sus innegables consecuencias. Como le escuché hace poco al secretario de Estado, José María Lazay, y encargado de los temas de la Agenda Digital de España, la tecnología no es neutral. Influye transversalmente en la identidad de las personas. Afecta nuestros derechos individuales. Y por lo tanto, será indispensable muy pronto, como muy bien él lo indica, tener un gran acuerdo digital mundial como un pacto de los estados y del mundo privado que incorpore en el sistema educativo, en la familia, en el mundo laboral y en el entorno, esta desafiante realidad. Para terminar, quiero decir, en la zona que en este encuentro nos acompañan en el día de hoy representantes del mundo gubernamental, del mundo académico, del mundo empresarial, dejar otro mensaje. Sin duda, la innovación atada en un porcentaje muy grande a la educación va a adquirir un nuevo sentido. Los investigadores tecnológicos de hoy, los grandes centros académicos y en general las políticas públicas cambiarán, como lo mencionó este foro al que me refería, señaló Telefónica. A los niños de hoy será responsabilidad nuestra formarlos con ese criterio. Se trata, por lo tanto, de mirar más allá simplemente del campo de las matemáticas o de la ingeniería o de las ciencias sociales o de la ciencia, porque lo mejor de la innovación casi siempre se produce entre la intersección de esas áreas de conocimiento que pueden producir resultados tecnológicos brillantes y una civilización más humana. El gran dilema se presenta hoy cuando se confronta el paradigma de la transformación técnica y los principios morales. Casi me atrevería a sostener que en breve nos dominará el paradigma tecnológico y la invasión cada vez más abrumadora del Big Data. Recientes análisis de las empresas que trabajan en este campo afirman que en los últimos dos años hemos generado una mayor cantidad de datos que en toda la historia de la humanidad. El expresidente de Telefónica, don César Alierta, sostiene que el 65% de los niños que están comenzando la educación primaria, acabará desempeñándose en trabajos que todavía no existen. Muchas gracias por su presencia y yo estoy seguro que lo que Lucila nos va a contar y el consiguiente debate reforzarán estas reflexiones que me he atrevido a hacer en el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.